Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estáis, pues venga un saludito, si queréis ver la ubicación diaria de los tres camellos no lo dudéis, vale todos los días lo colgaré, así que vamos a ver las de hoy, dentro vídeo Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estamos, pues venga, pues daros las gracias, de verdad, por haber entrado ayer a directo, muchísima gente ha entrado a directo tío, de verdad, mil, 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 mil millones de gracias, vale, entreguemos cuatro cuentas chetada, una de ellas super VIP, vale, personalizada al suscriptor, a uno de los suscriptores de Twitch, ya sabéis que iré regalando una así super bestia, vale, a la semana para los suscriptores de Twitch, no los seguidores, sino los suscriptores, acordaros que si tenéis el Prime, os podéis suscribir gratis, vale, o sea, yo no voy a pedir nunca que hagáis nada, que tengáis que pagar dinero para conseguir nada en mi canal, vale, ya sabéis que yo ni monetizo, ni quiero, vale, aquí está la ubicación del primer camello, aquí la tenemos, pues venga, vamos a por el segundo pues venga, cerrar pensión, aquí he estado en el segundo camello vale, ya lo avanzo, si es posible, sábado que viene, haré el otro directo, o sábado o domingo, depende la situación familiar y los compromisos, juraría el sábado seguro, el sábado que viene por la tarde es directo, ya lo digo, y entre semana puede ser que caigan más cuenta, ya sabéis que de golpe y por raza se me cruza y hago un directo y doy cuenta, tenéis que estar atentos, el segundo camellito, aquí lo tenéis, está muy cerquita del otro y muy cerquita de naufragio, el tercero ya está un poco más a tomar por culo, pues venga, cerrar pensión, vamos a ser tercero, pues venga, cerrar pensión, aquí tenemos el tercer camellito, vale, cuánto nos anda en total, 274.450 con el naufragio, acordaros que son 100.000 los animales si lo hay, serían 374.000 con los animales, que está en los vídeos de antes, vale, que ya sabéis que hago naufragio, los animales, la ubicación de la van y los camellos, pues venga, cerrar pensión, la ubicación, que no se me vaya la castañaca, del tercer camellito, muchísimas gracias por entrar al directo, y que no se me cruza esta noche y llega otro, ahí lo dejo, para quien haya llegado a final de vídeo se entera, hasta luego cabrones, portaros muy muy mal, que hace tiempo que no os lo decían.